hola a todos bienvenidos a mi canal hoy voy a enseñaros otra peluca que yo hice para una clienta es un pelo rizado, como pueden ver dentro ese ocluso es de 4x4 esta hecho tiene 4 clips y otro por detrás y la ventilacion es una peluca que tiene mucha ventilacion para que veias que es una red que se desvila se debe pasar en verano en el invierno también se ve como yo que es bueno esta peluca tiene un elástico alrededor del pelo de de bebe que estira asi para coger la forma de cabeza de cada pez lo voy a poner para que veáis esta tela no lo voy a cortar porque es una encargada es una peluca 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 encargada que sea si le y el gancho lo puede poner adentro y lo puede aganchar a la banda es una peluca muy chula para personas que les guste el rizo yo personalmente yo utilizo peluca por cualquier enfermedad o por lo que sea espero que haya gustado